Aquí en Residencias Canaima y San Jacinto disponemos de un apartamento muy cómodo en el piso 3. Esta residencia está conectada a Pozo. Mírenle sus jardines. Dos puestos de estacionamiento y está muy cómodo. Pregúntame. Mírenle sus jardines. Mírenle sus jardines. Dos puestos de estacionamiento y está muy cómodo. Pregúntame.